Marta, ¿te acuerdas de las vacaciones del año pasado? ¿Vacaciones o no vacaciones? Que yo recuerde, si hubieras cogido los DNI, no hubiéramos perdido el avión. ¿Pero qué dices? Si yo nunca te dije que había cogido los DNI. Marta, vamos. Vamos ya, que ya hemos tardes. Ya voy. ¿Cogiste los DNI? Que sí, que sí. No estás pesada. Vamos. Ahora resulta que la culpa es mía. Mira, lo que sí es verdad, que si hubiéramos ido por la avenida Trinidad, como te dije, hubiéramos llegado a tiempo. Perdona, pero si tú me dijiste que fuera por la calle Heraclio. ¿Por qué calle cogemos? Por la Trinidad, no directo. No, mejor por la Heraclio. Mira, da igual, nos vamos a discutir por algo que no tiene solución. Olvídalo. ¿Pero cómo lo voy a olvidar si sacaste tú el tema? ¿Por qué? Perdón, señora. ¿Te haría algo? Te lo voy a dar. Pero, mi niño, ¿y tú por qué no vas a los comedores sociales? Allí te dan comida calentita y no tienes que estar aquí cogiendo frío, pidiendo en la calle. Con el debido respeto, señora. Usted... Gracias. Usted no sabe la clase de gente que va a esos sitios. Personas muy, muy raras. Y aparte, yo que soy alérgico a la peli de insilina, pues, puedo pierdo cualquier enfermedad. Y a mí no me da ninguna confianza dormir en esos sitios. Y además que el desnistirio es porque yo no voy, no voy, no voy, no voy. Bueno, como tú creas. ¿Está bien? Pero fíjese por dónde va, mujer. Vaya, su toma ha dado. Perdón, venía despistada. Gracias. Sí, dime. Pero la empresa todavía tiene liquidez. No hace falta que te metas en temas de abogado. Ya, pero esa es tu opinión. Escucha, ¿solo necesito dos semanas? Incluso menos. Con diez días está todo solucionado. ¿Cómo? ¿Cómo? No puedes hacerme eso. Dime que no lo estás diciendo en serio. Te lo estoy diciendo en serio. Eso es lo que tienes que hacer. Hace años que quieres vivir en Londres. Ya, pero no sé. Ahora tengo un trabajo fijo. Gano bien. Sí, es ese trabajo tan creativo en el que llevas haciendo lo mismo desde hace cinco años. Por Dios, Raquel, deja de engañarte. También está Álvaro. Parece que la cosa va por buen camino. ¿Quién? Álvaro. Álvaro el chanquete. ¿Qué haces cuando quedáis? ¿Ira al bingo? Por Dios, Raquel. Si Álvaro piensa que Julio Iglesias es lo más... No te pases. Además, cada 30 segundos se escucha en alguna radio del mundo una canción de Julio Iglesias. A lo mejor eres tú la que no tiene un gusto. Vale, vale. Supongamos que Julio Iglesias es un referente. Y Álvaro no tiene surcos en la cara. Son solo líneas de expresión. Es que ya me da igual. Lo que tienes que hacer es ir a Londres, como... Como si cargas con la momia esa. Yo lo que quiero es que te arrepientas de algo que has hecho, no de algo que no has hecho. ¡Londres! 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 Perdóname, te llamás Rosa, ¿no? Sí. Bueno, entonces... Toma. Gracias, pero... ¿Cómo sabes que mi amor es Rosa? No sé. Me parece que tiene que ser así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!